Bueno gente, llegamos finalmente, parece que llegamos a la recta final de este anime. Se estrenó ahora, bueno ya hace un rato me enteré un poco tarde, pero hoy se estrenó el trailer. Esta vez sí que es el final, el final final, no el final parte 1, final parte 2, sino que el final final. Ya llegamos al final final de Chingaki no Kyojin. Así que vamos a estar viendo que nos presentan en este trailer. Y a ver que se teje. Primero voy a reaccionar al trailer oficial que no tiene subtítulos, no se le pueden activar. Y luego voy a reaccionar a uno que sí lo subtitularon ya. Así que bueno, 3, 2, 1, Chingaki no Kyojin, trailer final. Se viene, se viene, se viene, se viene. Eso se me hizo muy corto gente, eso se me hizo muy corto. No alcancé ni a reaccionar, no, no alcancé a hacer nada. No, esto no fue nada gente, esto no fue nada. No pueden tirar algo así. Bueno, es que también entiendo que no pueden mostrar tanto del final. Vamos a la versión subtitulada a ver qué dice. Un esclavo de la libertad. Suena mal Eren, suena mal. Eren está mal. Se llega en la cara, pero bueno, ese es como uno que hizo el titán martillo, ¿no? Levi, Levi se ve muy bien. Levi siempre se ve goto. Mi casa, Levi, los padres. ¿Tira un rayo? ¡Tira rayos! ¿O qué es eso? Eso lo desconocía por comp... ¿Va alguien volando allá? Al fondo va alguien, va, 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 va. ¡El falco! ¿Y ese falco? Tiene que ser falco. Bueno, en mi casa, tiene que ser falco. El mismo nombre lo dice, falco. Ahí va el pajarraco. Esperen, ¿quién era esa? ¡Ay, no lo vi! Ah, ¿era Armin? No, había visto otra, yo no. Mi casa. ¿Cómo se ve, Eren? Ahí sí que da miedo. ¿Y todo eso blanco? ¿Qué es todo eso blanco? ¿Estos son puros titanes hechos por el poder del martillo de guerra? ¿Titan martillo de guerra se llama, o no? ¿Titan martillo? No se alcanza a ver bien. ¿Esos son los titanes colosales que... Bueno, aquí aparecerán los que me dicen, no prestas atención al anime. ¡Eso detalle salió en la temporada número 5! No faltan, ¿eh? Bueno, se estrena el 4 de noviembre. 4 de noviembre, día sábado. Se viene. Se viene el fin. Bueno, espero. Espero no equivocarme y que sea el fin. Yo siempre fui más de la idea de que Shingeki termine con una película. Porque esto en los cines sería agudo. O sea, siempre dije que Sikimetsu no Yaiba fue taquilla a nivel... Bueno, no sé ni tanto a nivel mundial, pero fue una de las películas de anime más taquilleras de la historia. Me imagino Shingeki con su final. Que Shingeki y el impacto que ha causado, según yo, es mucho mayor que el impacto de cualquier otro anime. O sea, yo, persona que le pregunto, que no ve anime, que nunca ha visto anime, le pregunto y Shingeki si lo ha visto en muchas ocasiones. En cambio, que Metsu no Yaiba, no otros animes, no. Shingeki es el único que, según mi punto de vista, ha atravesado esa barrera de hacer que personas que nunca vieron anime, que no les gusta el anime, que se declaran como que les desagrada el anime, se han enganchado con Shingeki a ese nivel. Shingeki es muy god, gente. Digan lo que digan los que lean el manga. Yo no sé cómo termina, no spoilers, pero digan lo que digan aquellos que leen el manga. No pueden tirar por la borda por un final. No sé si será bueno, no sé si será malo. Hay distintos puntos de vista ahí. Pero no pueden tirar por la borda todo un anime solo por su final. O sea, Shingeki tiene momentos tremendos y no uno, no dos fácil. Tiene muchísimos momentos épicos de revelaciones, de que se revela que tal personaje, en realidad, no formaba parte de tal bando, de que se revela que tal personaje era un gitán, de que se revelan secretos, de que al final, fuera de las murallas existían humanos, un montón de cosas, gente. Y eso lo hacen de manera magistral. ¿Cómo te lo van contando? Aparte, tiene una banda sonora excepcional. Tiene openings y endings tremendos. La animación también está a la altura. No a la altura de Kimetsu no ya iba, eso ya es otro nivel. Eso indiscutible que UFOTABLE es superior, es supremo. Pero está a nivel, a pesar que a veces el CGI se ve un poco extraño, pero yo encuentro que ha estado muy bien. Sobre todo cuando fue el retumbar con ese color rojizo recuerdo y los titanes colosales ahí saliendo de las murallas. Se sentía el infierno acompañado de esa banda sonora. Y bueno, ya. Siempre me pongo a hablar de otras cosas, así que bueno. Reacción corta. Nos vemos el 4 de noviembre, sábado. Así que espero que estén ahí apoyando y que comentemos todos el final de este tremendo anime. Bueno, nos vemos. Chau. 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 Chau.